Para nosotros es recontra importante y de súper agradecimiento con la provincia de Buenos Aires que nos está entregando 15 ambulancias equipadas con equipamiento para manejo de politrauma, para traslado de paciente crítico, tiene tablas, tiene equipamiento de comunicación que es clave y además tiene el impacto político enorme para nosotros que ambicionamos un sistema solidario porque técnicamente se llama dilución de riesgo, de esta manera nosotros podemos juntar a los que más tienen con los que menos tienen y en esto también se da la solidaridad entre provincias, entonces tiene una envergadura enorme en construcción de ética social e institucional. Pensar en la solidaridad, la articulación entre distintas provincias, también habla de la madurez de la democracia de la República Argentina, nosotros creemos, defendemos, soñamos, pugnamos, empujamos para tener un sistema de salud nacional con sus provincias que lo integren pero con solidaridad y con capacidad de articulación e integración. Lo que estamos haciendo con Chubut y con tantas provincias es simplemente ser coherentes con una historia y una tradición de querer que el derecho a la salud sea uno para todos y para todas en nuestro país.